¿Qué onda amistades? Sean bienvenidos nuevamente todos ustedes a un video más aquí en mi canal. El día de hoy se puede ver un encuentro diferente porque tengo una silla, ya que hoy voy a sentir mi fragmento de Patty Chapoy como se debe. Yo vengo a contarles el chisme de la forma más cómoda. Como pueden empezar por el título, el día de hoy les traigo un nuevo episodio de la chisma literaria, que es el video donde yo les traigo las noticias más recientes del mundo editorial. Vamos a estar hablando de portadas, anuncios y adaptaciones. Ha pasado bastante tiempo desde la última chisma literaria que les traje, entonces hay varias cosas que tenemos que conversar. Hay muchísimo chisme, muchas noticias, muchas cosas que estoy muy emocionado por platicarles si es que ustedes no están enterados aún. Como ya saben, vamos a estar separando el video entre las partes y acá abajo van a encontrar las tampas del tiempo. Primero vamos a estar hablando de las portadas, luego de los anuncios en general y ya por último de las adaptaciones. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Primero les voy a estar mostrando las nuevas portadas que han sido anunciadas. Y por primera vez en la historia de la chisma literaria, les traigo las portadas en orden de publicación. O sea, ahora sí se las voy a decir en cómo vayan saliendo los libros. Y pues hay varias y hay algunas muy, muy, muy bonitas. La primera portada que tengo para ustedes es The Dragon's Promise por Elizabeth Lim. Y este sale el 30 de agosto. Este es el segundo libro en la biología, si no estoy mal, que empezó con Six Crimson Cranes. Yo de Elizabeth Lim leí su primer libro que se llama Tejer el Alba y me gustó mucho. No continué con el segundo, todavía no lo hago. Pero me encantan las portadas y esta segunda es una belleza. Entonces, se las comparto de que se acaba de anunciar. También, este es uno de mis libros más anticipados del año. Taylor Jenkins Reid anunció la portada para su próxima novela que se va a llamar Carrie Soto Is Back y este también sale el 30 de agosto. Este libro sigue a Carrie Soto que si ustedes leyeron Malibur Renace, reconocen el nombre ya que es la mujer con la cual el exesposo de Nina le fue infiel. Esto no es spoiler, esto te lo enteras en las primeras páginas del libro. Y me encanta, me encanta. Estoy muy emocionado por seguir leyendo Taylor Jenkins Reid y como me gustó mucho Malibur Renace. Espero que en este libro tengamos un par de cameos de los personajes porque me encanta. Y esta portada me parece bellísima. Definitivamente este libro lo voy a comprar en inglés porque no confío mucho en cómo vayan a traducir la portada, pero sí, estoy muy emocionado por este libro. Luego, esta portada a mí me sorprendió mucho, me sorprendió mucho. Estoy muy emocionado por el libro y este es Angelica Frankenstein Makes Her Match por Sally Thorne y este libro sale el 6 de septiembre. Este es el nuevo libro de la misma autora que escribió Cariño Cuánto Te Odio o The Hitting Game, un libro bastante popular que de hecho acaba de tener película. Y este es descrito como una comedia romántica en la época victoriana. Ya que sigue, es como un retelling de Frankenstein donde nuestra protagonista Angelica Frankenstein crea a su pareja. Suena muy bien, yo confío mucho en Sally Thorne y me gusta mucho esta portada. Me encanta el diseño y la estética que tiene, muy al estilo como novelas de romance histórico. Entonces tengo muchas ganas de leerlo y definitivamente lo tengo en mi radar. Luego tenemos la portada para Defend the Dawn por Bridget Cameron que este libro sale el 13 de septiembre y este es el segundo libro en su nueva serie de fantasía que empezó con Defy the Night. No he leído el primer libro pero he escuchado cosas muy buenas y todavía no me leo ninguna fantasía escrita por Bridget Cameron. Ya saben que ella es una de mis autoras favoritas pero más en el género contemporáneo. Entonces estoy interesado por checar su otro trabajo y esta portada está muy linda definitivamente. Entonces si a ustedes les emociona ya tenemos la portada. Hablando de secuelas que acaban de tener su portada también tenemos la portada para The Ballad of Never After por Stephanie Garber que no tengo la fecha, maldita sea, pero también sale en septiembre. Creo que también sale el 13 de septiembre. Este es el segundo libro de la serie que empezó con Once Upon a Broken Heart que es en sí una serie spin-off de la serie Caraval ya que toma lugar en el mismo mundo y escuché cosas muy buenas del primer libro específicamente de mis amigas. Entonces cuando lea Caraval definitivamente me voy a estar checando estos libros también. Luego también tenemos la portada para Fall Lady Fortune por Chloe Gong. Este libro sale el 27 de septiembre y este es el primer libro en una biología nueva si no estoy mal que es spin-off de la otra serie de Chloe Gong que es Placeres Violentos. Así se llama el primer libro en español que acaba de salir. Y este sigue un personaje secundario en la serie original unos varios años después de los sucesos del segundo libro que es Our Violent Ends. Yo no he leído todavía This Violent Delights, lo tengo ahí en mi libro y me emociono mucho. Y este también es un retelling de un clásico de Shakespeare si no estoy mal. This Violent Delights es de Romeo y Julieta, este también pero no sé de cuál es pero estoy seguro que sí. Estoy muy emocionado, me gusta esta portada entonces también lo voy a estar checando una vez que ya lea la biología original. Luego también esta portada colapsó al mundo y esta es la portada de The First One to Die at the End por Adam Silvera. Este libro sale el 4 de octubre que es la precuela del libro Al final mueren los dos. Adam Silvera anunció dos libros nuevos dentro del mundo de Al final mueren los dos. No son secuelas ni como libros que van así pegaditos y no son historias independientes dentro del mundo de Al final mueren los dos y este es el primero que va a salir. Este toma lugar creo que siete años antes de los sucesos de Al final mueren los dos y vamos a seguir la primera noche o el primer día que se anuncia la aplicación que es Deadcast que es la aplicación que te marca y te avisa oye te vas a morir en las próximas 24 horas. Está muy bonita la portada, me emociona bastante. Ya saben que Adam Silvera es uno de mis autores favoritos y al final mueren los dos me gustó bastante entonces definitivamente lo voy a estar checando. Luego también se reveló la portada para Cleanings por Neil Shusterman. Este libro sale el 8 de noviembre y esta es una colección de historias dentro del mundo de Scythe que es una de sus series más populares. En español se llama Ciega y si no estoy mal esta es una colección de historias cortas de relatos dentro del mundo de Ciega. Entonces si a ustedes les gusta la serie vayan a checarlo. Y también tenemos la portada para My Dear Henry por Kaylin Byron y este sale el 28 de marzo de 2023. O sea no sé por qué revelaron la portada de una vez y todavía falta mucho. Y este es parte de la serie de los Classic Remix que están saliendo que son como retellings de historias clásicas y pues este es de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Si no estoy mal. Si no estoy recordando mal este es un retelling de este. Tengo interés de leer algunos de los libros de esta serie entonces ya veremos cómo me va. Pero sí, esta es la última portada que tengo para ustedes. Continuamos ahora con la sección de anuncios, noticias en general que tienen tantas cosas. O sea yo estoy sorprendido con la gran cantidad y calidad de las noticias que se nos dio últimamente. Primero se anunció la nueva serie de una escritora bastante popular que es Alexandra Roma. La serie se va a llamar Fugaces pero Eternos y estas son las portadas de los dos libros. Es una biología. El primer libro se llama La noche que paramos el mundo y este sale el 18 de mayo. Y el segundo libro se llama El día que encendimos las estrellas y sale el 29 de junio. Yo nunca he leído nada de Alexandra Roma pero tengo un libro de ella en mi wishlist que se llama Más que un amor de verano. Creo que se llama así porque vi que Jime de Jime Books le gustó mucho y me gustó mucho la trama que contó. Entonces dije pues me la voy a checar y sé que Alexandra Roma es una autora bastante querida dentro del romance hispanohablante. Entonces estoy muy emocionado por darle una oportunidad. Estos libros tienen portadas absolutamente bellas entonces puede que me los lea, puede que no pero definitivamente los voy a estar checando y sé que muchos de ustedes también son fans de Alexandra Roma entonces tengan pendiente estos nuevos lanzamientos. Luego Adrian Young anunció el lanzamiento de un nuevo libro dentro del mundo de Fable y este se va a llamar Saint y se va a publicar el 29 de noviembre. Si ustedes han leído Fable, Saint es un personaje un tanto misterioso y este funciona como precuela para la biología de Fable ya que pues nos narra creo la vida de Saint cuando él todavía era un adolescente de la misma edad que tiene Fable en los libros. Entonces estoy muy emocionado. Yo ahorita de hecho estoy leyendo Fable y me está gustando mucho. Por el momento no se ha dicho mucho de Saint entonces estoy emocionado por ver cómo progresa su personaje dentro de la biología original y luego qué nos va a dar Adrian Young con esta precuela. En su post de anuncio dijo que mucha gente lo pidió y que gracias a los fans y toda la gente que pedía la historia de Saint este libro fue posible. Entonces pues algo de interesante tendrá el personaje entonces vamos a ver cómo desarrolla más a profundidad como su personalidad y su construcción en este nuevo libro. Luego Rebecca Ross anunció su nuevo libro que es la secuela para el último que publicó que es A River Enchanted y el nuevo se va a llamar A Fire Endless. Este sale el 8 de diciembre y yo no he leído nada de Rebecca Ross y me urge. Ella tiene una serie bastante popular que se llama La Rebelión de la Reina en español y siempre he querido leer libros de ella o sea tiene historias que son meramente fantasía juvenil creo que me llaman mucho la atención y pues nunca he leído ninguno y he visto varios fans de su trabajo y digo quiero leerlo y pues ahora ya tenemos el título para el segundo libro en su nueva serie. No sé si va a ser biología no sé si va a ser trilogía ahí sí les fallo con el dato pero pues si ustedes siguen esta autora y siguen a la serie que empezó con A River Enchanted ya tenemos título para el segundo. Luego esta noticia me sorprendió y es que James Dashner anunció el título para el primer libro en la nueva serie de The Maze Runner y se va a llamar The Maze Cutter. Él mencionó que esta nueva serie es un spin-off ya que toma lugar creo que 73, 74 años después de los sucesos de la cura mortal. Pues ya los dejo como dato a mí la serie original de The Maze Runner me gustó mucho. Tengo muchos recuerdos como de la secundaria cuando yo leí The Maze Runner y pues este libro puede que se vea interesante entonces si a ustedes les llama la atención pues vamos a tener una nueva trilogía en el mundo de El Corredor de Laberintos. Luego Leigh Bardugo anunció título, fecha y portada para el segundo libro en su serie que empezó con La Novena Casa o Ninth House. El libro se va a llamar Hellbent y se va a publicar el 9 de enero de 2023. ¡Qué buena portada! ¡Qué buena portada! La primera es completamente negra y tenemos una serpiente y esta es lo opuesto literal. Tenemos a una liebre creo que es blanca y con la portada así de un tono súper súper blanco y no se se vea muy tétrica y tengo muchas 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 ganas de seguir leyendo Leigh Bardugo ya saben que el universo Grisha es uno de mis universos favoritos y aunque todavía no he leído Ninehouse definitivamente lo voy a estar checando porque me emociona mucho que después de creo que casi cuatro años que salió Ninehouse ya va a estar la secuela entonces sí, si ustedes esperaban este libro ya está casi cerca. Luego, esta siguiente noticia me enteré de ya hoy y no saben lo mucho que me emocionó y eso fue que se anunció un nuevo libro en la serie de Twisted Tales que si no saben esta serie de libros que retoman los clásicos de Disney y les da un giro basado en una pregunta por ejemplo tienen de Mulan La Bella Durmiente La Bella y la Bestia Frozen Alicia en el País de las Maravillas Hércules todo eso y el nuevo libro se va a llamar Almost There que obviamente es de la princesa y el sapo va a estar escrito por Farah Rokhan creo que si se pronuncia su nombre y este sale el 6 de septiembre wow 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 que emoción La princesa y el sapo es una de mis películas de Disney favoritas entonces estoy muy emocionado por ver que se nos da en este libro y la pregunta que va a responder este libro es ¿y si Diana hubiera hecho un trato que lo cambiaría todo? no sé a qué se refiere pero estoy emocionado este es el primer libro de esta autora para la serie Twisted Teos porque anteriormente nada más estaban escritos por Jen Calonita Elizabeth Lim y también Liz Braswell entonces pues vamos a ver cómo se nos da este retelling de la princesa y el sapo me encanta la portada estoy muy emocionado definitivamente lo voy a checar y es de mis libros más anticipados para la segunda mitad del año y por último en las noticias tenemos que Andrea Izquierdo escritora y booktuber mundialmente reconocida de España anunció su próxima novela que se va a llamar La Chica del Zodíaco que es el inicio de una trilogía y pues el como subtítulo de este libro es Libre Scorpio Sagitario y Capricornio pues se los dejo como dato yo ya leí algo de Andrea Izquierdo creo que se alcanza a ver no se alcanza a ver aquí está tengo Toño en Londres y no me gustó entonces pues veremos cómo le va con este trabajo nuevo yo estoy interesado en leer Helen Parker que es su trilogía de fantasía pero pues ya veremos y esta portada está muy linda entonces se los dejo como dato por si ustedes son fans de los libros de Andrea aquí Fernando el futuro editando porque se me olvidaron mencionar dos noticias dentro de este apartado primero Alice Oussman anunció que va a haber una edición comportada de la serie de Heartstopper que va a salir el 28 de abril si me preguntan no se me hace la cosa más bonita no sé siento que los actores de ver medio raros pero eso es nada más mi opinión personal y pues si la quieren conseguir sale el 28 de abril y la otra es que se anunciaron nuevas ediciones para los libros antiguos de Taylor Jenkins Reid estos incluyen y borré la foto de mi celular maldita sea Forever Interrupted After I Do Maybe In Another Life y One True Loves estos libros tienen ahora como el estilo de portada que tiene Malibu Renace y están muy bonitos y me los voy a comprar los cuatro y estoy muy emocionado y por último gente vamos a pasar a la sección de adaptaciones que las noticias que les traigo están fuertérrimas en la primera noticia de adaptaciones causó revuelo en Twitter me acuerdo cuando se anunció la gente estaba colapsando la gente estaba gritando y eso es que la persona que va a adaptar el libro de Boulevard de Flor M. Salvador para la pantalla grande porque se va a hacer película es Javier Ruescas Javier Ruescas va a ser quien va a escribir el guión que digo a mí no me emociona en lo más mínimo esta noticia porque Boulevard es un libro que no tengo planeado leer a menos que me paguen o que salga algo y lo tenga que leer por X o Y razón pero sé que mucha gente es fan de Boulevard y pues a mucha gente le emociona el hecho de que vaya a ver película entonces pues para que sepan que Javier Ruescas va a estar escribiendo el guión luego otra noticia que colapsó todo Twitter todo Bookstagram toda comunidad literal en internet y eso es de que Rick Riordan reveló a la persona que va a estar encargada de interpretar a Percy Jackson en la serie de Disney Plus y ese va a ser nuestro queridísimo Walker Scovel que pues es este nene de aquí que va a ser Percy Jackson ya se anunció que él va a ser nuestro Percy Jackson yo estoy muy emocionado le tengo mucha fe a esta serie principalmente por el hecho de que Rick Riordan está fuertemente involucrado en el proceso de todo lo que se está haciendo detrás de escenas con este y pues si él escogió a Walker para ser Percy Jackson es porque él confía en él además me gusta que tenga la edad de los personajes me gusta que sea un niño que vamos a ver crecer de la misma forma en la que veíamos a Percy crecer pasando libro por libro entonces pues ya veremos ya veremos vi mucha gente satisfecha mucha gente le gustó el casting entonces lo único que nos queda es esperar para verlo actuar luego esta noticia súper atrasada literalmente consideré acaba de llegar Red Pack a mi casa que me traen que me van a traer regresando a la noticia pensé quintarla porque siento que no es relevante pero no si la voy a poner este viernes 22 de abril se estrena Heartstopper y pues tuvimos nuestro primer tráiler yo tengo mi reacción al tráiler aquí en mi canal entonces si lo quieren ir a chocar se los voy a dejar aquí en la estoy muy emocionado por ver esta serie esperemos una buena serie de igual forma estoy muy emocionado porque Alice Usman también está involucrada en el proceso detrás para la adaptación entonces sé que todo va a salir bien yo estoy muy emocionado y también el 22 de abril en Netflix se estrena la adaptación de Along for the Ride de Sarah Desen o sea en qué momento tuvimos de que tráiler póster fecha y de que ya se había terminado de grabar la película recuerdo cuando se anunció que se iba a adaptar tres libros de Sarah Desen uno de ellos siendo uno de mis favoritos que es Once and for All y pues Along for the Ride fue la primera y sale este viernes por si la quieren ir a checar luego tuvimos nuestro primer vistazo y póster a la adaptación que va a ser de El verano en el que me enamoré o The Summer I Turn Pretty por Jenny Hunt que ya saben va a ser una serie para Amazon Prime creo que todavía no hay fecha y creo que todavía no hay trailer si no estoy mal o sea esta noticia la tengo apuntado desde hace muchísimo tiempo pero si bien el póster me parece muy bonito yo he leído los primeros dos libros de la trilogía no he terminado pero pues vamos a ver qué se nos da en esta adaptación le tengo muchas ganas luego también se nos reveló el primer póster como teaser póster para la adaptación de House of the Dragons por George R.R. Martin que va a ser la precuela de la serie de Juego de Tronos y la serie se basa en el 21 de Agosto por HBO y HBO Max si no estoy mal es una portada muy linda es un póster muy lindo yo vi nada más la primera temporada de Game of Thrones todavía no termino la serie pero me gustó bastante lo que vi entonces definitivamente también voy a estar checando esta serie y sé que a mucha gente le emociona bueno vi como mucha incertidumbre especialmente porque literalmente me atrevo a decir que creo que a nadie le gustó el final de la serie entonces pues vamos a ver si los productores y los escritores logran remediar su error con esta nueva serie esperemos que sí para todos los que son fans del trabajo de George R.R. Martin luego hablando de noticias que también colapsaron al mundo entero fue que se anunció que la adaptación de Evelyn Hugo se iba a ir a Netflix ya habíamos tenido noticias que se iba a adaptar el libro y que se iba a adaptar en formato serie por Freeform cuando sucedió esto mucha gente no estaba convencida ya que Freeform la productora no tenía como mucha buena reputación en cuanto a adaptaciones ya que ellos fueron quienes hicieron la serie de televisión de Cazadores Sombras entonces vi a mucha gente como con miedo y dejamos de tener noticias por muchísimo tiempo y luego de la nada Taylor Jenkins resube foto de que ah sí adaptación de Evelyn Hugo para Netflix y ya entonces esperemos que próximamente tengamos más información respecto a este nuevo proyecto espero lo vayan a hacer bien a mí me gustó mucho el libro de Evelyn Hugo y sé que es el favorito de mucha gente entonces esperemos que se le haga justicia y yo creo que las manos de Netflix puede hacer un buen trabajo o sea si lo juzgamos con otras adaptaciones que han hecho últimamente como a todos los chicos de los que me enamoré Shadow and Bone ahorita con Heartstopper siento que pueden irse por buen camino entonces cruzando los dedos para que nos vayan a dar una muy buena adaptación hablando de Netflix que Netflix se está volviendo como el monopolio para las adaptaciones literarias también se anunció que va a haber adaptación de el libro Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor la película va a estar dirigida por Elisa Miller creo que sí se pronuncia su apellido y vi a mucha gente emocionada el Fernanda Melchor es una autora bastante popular contemporánea mexicana y he escuchado cosas muy buenas de la mayoría de sus libros Temporada de Huracanes siendo uno de ellos y sé que es un libro que a mucha gente le ha encantado mucha gente que está a mis alrededores ha leído el libro y les ha gustado bastante entonces como que la noticia de que se iba a adaptar en Netflix salió de nada pero vi a mucha gente emocionada entonces espero que se va a hacer una muy buena adaptación especialmente para todos quienes disfrutan de el libro de Temporada de Huracanes luego después de muchísimo tiempo tuvimos noticias de Tommy Adyemi o sea yo siento que la mujer desapareció de la faz de la tierra por un tiempo ella es la autora de Hijos de Sangre y Hueso que es un libro que fue muy popular cuando se estrenó en 2018 que iba a ser una trilogía y nada más hemos tenido dos libros hasta el momento no sé quién sabe qué había pasado con el tercero pero regresando Children of Blood and Bone se anunció que ya se terminó el guión para la adaptación y quién lo adaptó Tommy Adyemi entonces la misma autora que escribió los libros hizo el guión de la película entonces pues esperemos que cuando vaya más avanzando el proyecto se vea que va a ser una adaptación bien hecha ya que pues literalmente la autora fue quien hizo lo que vamos a ver en la pantalla entonces pues veremos cómo le va luego a través de este video en Instagram se anunció que la adaptación de Torn de Jennifer L. Armantel que es el segundo libro en la serie de La Cazadora de Hadas fue terminada de grabar y que se va a estar estrenando en octubre de este año en Passion Flicks yo vi la primera la primera película que es Wicked que en español el libro se llama La Cazadora de Hadas y Nuestro Amar y no me gustó o sea es una película de extremadamente bajo presupuesto déjenme decirles Passion Flicks es como un servicio de streaming que adapta libros New Adult adultos de romance principalmente tienen un par de adaptaciones de libros que considero bastante populares como lo es El Infierno de Gabriel y pues cuando salió la primera película Greti y yo la vimos y o sea me la pasé riendo toda la película porque me parecía muy ridículo pero me gustó mucho la historia entonces estoy emocionado por ver cómo le va a ir esta secuela definitivamente la voy a estar viendo o le voy a decir si la quiere ver conmigo pero pues sí se estrena en octubre y por último esta va a ser como una noticia doble porque creo que esta no la había mencionado en otra chisme literaria y es que después del éxito de las tres películas de A Todos los Chicos de los que me enamoré se anunció una serie de televisión spin-off por parte de Netflix que sigue al personaje de Kitty que es la hermana menor de Lara Jean la serie se va a llamar Exo Kitty y a través de este video se confirmó que ya se empezó la producción de la serie entonces pues vamos a ver qué más se nos da dentro del mundo de A Todos los Chicos de los que me enamoré si no estoy mal Jenny Han no está involucrada en este proyecto o sea no estuvo tan metida como lo fue con las tres películas de A Todos los Chicos de los que me enamoré entonces esperemos qué pasa esto literalmente es material completamente nuevo ya que no están tomando ningún libro de referencia y pues veremos Dijo el Ciego vamos a ver cómo le va a mí me gusta mucho el personaje de Kitty y ojalá podamos ver cambios de Peter Kavinsky de Lara Jean de todos los personajes de la serie de A Todos los Chicos de los que me enamoré entonces pues sí los mantendré informados cuando salga más información de esta adaptación y eso gente fue todo por este capítulo de la chisma literaria cuéntenme acá abajo en los comentarios cuál fue la noticia que más les emociona había alguna que no sabían había alguna que ya que chisme viejo que yo apenas les ando contando todo déjenmelo saber acá abajo la canción que les voy a recomendar el día de hoy es una rolota es una canción que literalmente se acaba de estrenar el viernes y estoy obsesionada y es Memories de Conan Gray por fin estoy sintiendo al Conan Gray del cual yo me enamoré en 2018 volviendo o sea me gusta mucho su música me encantan sus canciones estoy obsesionado con Kid Crow con todos sus álbumes y con todos sus lanzamientos pero había algo que yo sentía como un poquito de desconexión en cuanto a la dirección que estaba yendo su música y cuando salió Memories dije esto me está dando las vibes de Sunset Season esto me está dando las vibes de sus canciones que subí en YouTube todo me está dando eso y estoy muy emocionado por el nuevo álbum que sale el 24 de junio entonces sí si quieren escuchar la canción se los voy a dejar al canal de Chingo por su cuenta al igual que el link a la playlist de todas las canciones del día en Spotify por mi parte eso ha sido todo espero que les haya gustado este video si no han inscrito a mi canal están solamente un clic de distancia no está aquí o acá y si de por acaso les interesa piquenle a la campanita para que les notificas que subo un video nuevo les recuerdo que tengo Twitter, Bookstram y Goodreads todos sus links para la descripción por si me quieren seguir en otra plataforma que no sea YouTube al igual que el link a mi nuevo canal La Vida de Fer los espero por allá mi nombre es Fernando que vivo el ventaneando literario y nos vemos en el próximo video bye